Recordarás la historia el 14 de junio de 1965 y ya la hemos contado en más de una ocasión. Murray y Rosalind Hughes, 8 y 6 años de edad, viajaban en el asiento posterior del avión con sus zapatos quitados y sus cinturones puestos cuando la aeronave se estrelló en un área remota de Australia. No sufrieron heridas, pero su padre quedó inconsciente en el asiento del piloto y su madre fue expulsada de la cabina y Murray no podía olvidar la desesperación de la voz de su madre mientras clamaba, toma a Rosie y ve por ayuda, no te detengas por nada. Los niños no podían encontrar sus zapatos, así que comenzaron a correr y por 12 horas tropezaron descalzos en un terreno montañoso, infectado por serpientes, pero nunca mirando atrás, pensando solamente en sus padres heridos y sangrantes en la espesura de la selva neblino. Un campesino los vio en una pastura a 11 kilómetros de distancia del accidente. Más tarde dijo, eran unos niñitos, no podía creer cuando los vi allí. Estaban temblando de frío con sus ropas rasgadas, estaban lastimados y sus pies sangrando. La pequeña dijo, es muy valiente, dijo el campesino, sosteniendo una pequeña carterita con un cepillo y un peine adentro. El niño se acercó pidiéndole ayuda para su papá y su mamá. Era el muchacho más valiente que alguna vez conocí. Sus pies estaban muy lastimados, pero no quería descansar. Tenía solamente una cosa en mente, conseguir ayuda para sus padres. El jefe del grupo de rescate dijo más tarde, tú puedes pensar que 12 horas no es mucho, pero en un terreno como ese lo es. En una selva densa puedes encontrar serpientes y arañas venenosas. La operación de rescate llegó demasiado tarde. Y Murray lloró si solamente le pudiese decir a papá y mamá que hicimos lo mejor que pudimos. Amigo, amiga, cuán parecido es lo que Jesús hizo. Gente que la había creado en un planeta que él había hecho estaban en problemas. Sin ayuda no podían sobrevivir. Y él dijo, padre, yo iré. Y el padre dijo, ve, hijo, y no te detengas por nada. Él dejó su corona. Hubiese sido más fácil con una corona, ¿verdad? Mucho más fácil. Pero no se detuvo por nada. Todo lo que pensaba era en buscar ayuda, encontrar un camino para salvarte a ti y a mí. Y vez tras vez oró, padre, hazme valiente. Todo lo que podía pensar era en hombres y mujeres que estaban perdidos. Y él avanzó. Él era el cordero. ¿Sabes tú y yo podemos elegir cómo terminará la historia? Puede ser contigo y conmigo en la cabina de un avión accidentado. O puede finalizar en el rescate más espectacular de todos los tiempos, si estamos dispuestos. Pero cuando todo termine, cuando el último ser humano haya hecho su decisión, Y cuando millones hayan elegido quedarse en este planeta, Casi puedo escuchar la voz del Salvador diciendo, Padre, me gustaría decirles que hice lo mejor que pude. Es posible que nos confundamos acerca de lo que realmente es espectacular. La cruz del Calvario es el evento más espectacular de todos los tiempos. Es la demostración más increíble de Dios ante las cortes del universo. Es su respuesta inenarrable a los cargos de Satanás que a Dios no le importa. Si quieres lo espectacular, no necesitas esperar mucho. Dios te lo concederá. Dios va a permitir, escucha, aquellos que están inclinados a ver las cosas, milagros y las cosas espectaculares, Dios va a permitir que Satanás haga sus milagros primero. Pero luego Dios hará los suyos. Y los de Satanás, en comparación, lucirán como insignificantes trampas. Satanás puede hacer que una personalidad se deteriore. Pero Dios puede hacer una nueva a una persona. Y vidas transformadas son el mayor milagro de todos. La vida de un fiel cristiano es un espectáculo constante. Es una sucesión de milagros. Y el reloj de Dios es preciso. Nunca se atrasa. No hay emergencias que toma Dios por sorpresa. Así que no tenemos que preocuparnos acerca del tiempo de Dios. Dios, vez tras vez, se ha mostrado que en su providencia, Él puede manejar circunstancias precarias sin salida para el ser humano. ¿Cómo lo sé? Porque lo he visto personalmente y lo he leído en numerosas ocasiones en la vida de otras personas. Por ejemplo, ¿no te hubiese gustado estar observando el día cuando Dios penetró el espacio y llamó los mundos a la existencia con el poder de su palabra? Solamente habló. Y el poder que hay en su boca, en su palabra, de ese poder, de esa energía, surge la materia. Y allí surgieron. Y entonces los colgó en el espacio sobre la nada. Me gusta la forma tan colorida como lo describe el doctor Chadrack Lothrich. Dice, parado sobre la nada, Él extendió su mano donde no había nada y tomó algo donde no había nada para tomar y lo colgó sobre la nada y le dijo que allí permaneciera. Parado sobre la nada, tomó un martillo y golpeó el yunque de su omnipotencia, del cual salieron chispas que él tomó con la punta de sus dedos y los arrojó al espacio, cubriendo el cielo con estrellas. Hermosa forma poética que describe con tanta imaginación lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Si, por cierto, fue espectacular. La cruz del Calvario es aún más espectacular que el retorno de Jesús a esta tierra. Su regreso a este planeta puede ser comprendido, pero el Calvario nunca, nunca totalmente. Ni por los hombres, ni por los ángeles, ni por los habitantes de los mundos no caídos. Calvario, el día más trágico de toda la historia. Hombres clavando a su Creador sobre una cruz. Pero también fue el día de mayor regocijo. Los hombres no sabían lo que estaba ocurriendo ese día, pero los ángeles sí. Y cuando escucharon al Hijo de Dios clamar desde la cruz, consumado es, comprendieron el significado para todo el universo. Jesús había llegado a la meta final. Había caído muerto al llegar, pero había llegado sin pecar siquiera una vez. A veces fue tan difícil, a veces estaba tan exhausto, tan presionado, que los ángeles le permitieron descansar en sus brazos por algunos momentos. Pero Él continuó pensando en ti y en mí y avanzó. Él era el Cordero de Dios. Y Él tenía una cita con esa cruenta cruz fuera de Jerusalén. Una cruz que tendría que haber sido tuya y mía. ¡Chau! La clave de Dios. ¡Chau! La clave de Dios.